Al filo de la nochecer, mi amor, voy a salir de... Y bueno gente, empieza la Copa Libertadores para el canal, edición 2024. Y así como el año pasado vamos a empezar de la fase 2, porque ciertamente a nadie le importa la fase 1. Voy a dar mis predicciones de los partidos de esta semana, donde de las 10 ligas de Sudamérica, todas tienen representantes, como mínimo uno. Y empezamos con el que es para mí el partido más difícil de predecir, y uno de los más destacados de esta fase 2, por no decir el más destacado, que sigue siendo floja, pero al menos es digerible. Godoy Cruz de Mendoza, el Tomba de Mendoza, una ciudad chilena que se perdió en Argentina, los mendocinos son chilenos pero no lo saben, contra Colo Colo de Santiago. Un equipo muy sonado en esta última semana, y no necesariamente por cosas buenas. Desde la mofa que hizo la garra blanca a nuestro general Piñera, ellos celebraron que el helicóptero se haya inundado en el lago Ranco, desde quemar el Estadio Nacional, que es casa de todos los chilenos, es casa del pueblo chileno, el Coloso de Ñuñoa, estadio hecho con fondos públicos, y vienen estos cumas a incendiarlo. Ya por eso decía que la garra blanca es enemigo de Colo Colo, la garra blanca es enemigo de los colocolinos, y a la garra blanca lo que menos le importa es el fútbol. Lo único que buscan es hacer política a costa de Colo Colo. Verán que para temas deportivos siempre tardan en pronunciarse, pero cuando murió Piñera fueron los primeros en aparecer. Que no nos agarren de hueones a los hinchas que estos miserables guerreros no viven por Colo Colo. Viven de Colo Colo. Además perjudicaron el debut de la Universidad de Chile en la liga porque no va a poder usar el nacional. Y bueno, yendo a la predicción, primero partamos con el hecho de que hay un equipo con más rodaje que otro. Lo único oficial que ha jugado el equipo Albo es la Supercopa, donde iban ganándole 2 a 0 al equipo de Talcahuano. A eso podemos adherirle uno que otro amistoso, mientras en la vereda de enfrente Godoy Cruz no solo lleva casi un mes jugando la Copa de la Liga Argentina, sino también que es puntero en su zona, además de estar invicto y ser el único equipo que de momento no ha recibido un solo gol, lo que nos habla de una laudable labor defensiva por parte del equipo de Daniel Oldrá, que a su vez es el máximo ídolo en la historia del Tomba. Y esa racha sí podría acabar el día de hoy que enfrentan al Racing de Costas en el cilindro de la Avellaneda, más todo este rodaje que llevan teniendo hace que vengan más curtidos para este duelo de fase 2 contra Colo-Colo. Un equipo que marcha bien en Argentina, y Colo-Colo con Arturo Vidal que de ni una forma visoran caer en fase previa de Libertadores. Sería una vergüenza. Si me dieran a escoger, Colo-Colo pesa, pero la actualidad de Godoy Cruz por ahora me convence un poco más. Antes de continuar la apuesta en 1xbet, excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado. Con mi código billonario puedes duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xbet te lo dejo en la descripción de este video. Seguimos con los partidos y Botafogo, el equipo carioca, el equipo más pecho frío a nivel mundial en la actualidad, enfrentará a este modesto y timorato equipo boliviano de Aurora. Y a ver, algunas anotaciones para hacer aquí. Aurora clasifica la fase 2 teniendo poco y nada. Me dará la razón cualquiera que haya visto los partidos de Aurora en la fase 1 contra Melgar. En Cochabamba le hacen un gol muy estúpido a Melgar cuando el partido ya estaba en su cúlmino. Y en Arequipa, por el contrario, los madrugaron al minuto 1. Después Aurora se tiró a defender y a cuidar el resultado. Y ese fue, en resumen, el negocio del equipo boliviano que terminó prosperando por dos cosas muy puntuales. Las atajadas de su portero ganés, de lejos la figura de Aurora, y la inoperancia de todo el equipo rojinegro que en 90 minutos y teniendo superioridad de hombres no pudieron plasmar una ventaja en el marcador. Con esto dicho, la clasificación de Aurora se gesta más por las flaquezas del rival porque en el desarrollo en sí lo que mostró Aurora fue muy pobre. Y por supuesto que la clasificación es justa, de eso no queda ni una duda. Que se jodan los rocotos que con ventaja no pudieron sacar provecho y Aurora, con toda justicia, está en la fase 2. Más ahora enfrenta a Botafogo y mi claro favorito es el Fogao. Es una diferencia abismal en plantilla, pero una diferencia escandalosa. Y en todo en sí. Si te tiras a defender con Melgar, no quiero imaginar qué harán contra Botafogo que en este mercado de pases ha sacado la billetera y se ha traído un jugador de Lyon de Francia a Luis Enrique del Real Betis pagando 16 millones de euros que para el mercado sudaca es una bestialidad. Estamos hablando de una compra, claro. Compra. Gastaron 16 millones de euros en una compra y siendo el traspaso más caro en la historia de Brasil. Es un abuso lo que está haciendo Botafogo. Vamos ahora a otro partido algo sugestivo por la relevancia que tienen en sus países. Atlético Nacional de Medellín, el Verde Paisa contra Nacional de Paraguay. Duelo de nacionales en fase 2 con un común denominador en ambos clubes. Ambos están hasta el pincho en sus respectivas ligas. Por un lado el cuadro paraguayo marcha último, siendo el único que no ganó un solo partido de momento. Y por otro lado el verdolaga encadenó una seguidilla de partidos sin ganar. Y a portas de la fase previa, el entrenador del verde, John Bodmer, tiene el cargo sobre la cuerda floja. Porque si bien su equipo genera y avasallen disparos a los rivales, no pueden plasmarlos en triunfos. Es un 2024 de espanto para el verde. Y la única razón por la que su técnico aún no fue echado es por el partido de libertadores de esta semana que de fracasar y claudicar con el otro nacional y de irse eliminados en fase 2, sin lugar a dudas va a cambiar el timón del equipo Paisa. Que dicho sea de paso, a su entrenador lo insultan hasta en conferencia de prensa. Mi predicción, independientemente de la goleada que propinó el equipo paraguayo y de la goleada que se salvaron en Quito, cabe aclarar, yo pongo mis fichas por el verde. Seguimos con los partidos. Always Ready del alto enfrenta Sporting Cristal, otro duelo, Bolivia-Perú. Y con una particularidad que al día de hoy ya deben saber, que será la primera vez que un partido de libertadores se dispute a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y es que la Conmebol le dio la licencia, le dio el visto bueno al equipo alteño para ser de local en el Villa Ingenio y sus 4.090 metros arriba que lo vuelve el estadio más alto del mundo y considerablemente más alto que el Hernando Siles de La Paz. Es un gran aliciente cuando los clubes bolivianos sacan provecho de su altura y un desafío difícil pero no imposible para el equipo de Enderson Moreira y una plantilla curtida en los partidos de altura siendo que el año pasado sacaron un resultado importante frente al que sería el campeón boliviano meses más tarde. Esa experiencia es un motivo más por el que los celestes pueden trabajarlo Always Ready allá y cerrar el partido en el Nacional de Lima. Que dicho sea de paso, Sporting Cristal viene con rodaje en liga a diferencia de su rival que debutó el día de ayer con un empate de local. Más en estos momentos lo que está haciendo bombo en Perú en la liga local de Perú es el enorme protagonismo que ha tomado el Yoruba Cauterucho llevando el momento 10 goles en 4 partidos 2 hat-tricks por el momento y si le sumaras los amistosos donde Alacato creo y le hizo un hat-trick también la estadística sube todavía más. En esta fase avanza Sporting Cristal y de hacerlo va a enfrentar al ganador de Nacional de Uruguay contra la Academia Puerto Cabello. Y yo les soy sincero yo esperaba un duelo de uruguayos aquí para esta fecha para esta fase 2 esperaba un defensor nacional más después recordé que casi siempre los uruguayos son eliminados en fase 1 pero enfrente tenías un equipo que no lo conocen ni en su país más en este partido no tengo muchos argumentos de actualidad a favor del bolso. Me dejaré guiar nada más por la chapa por el nombre porque es Nacional de Montevideo y casi siempre compite en fase de grupos de Libertadores se trajeron a Rubén Betancourt que era una de las figuras de Liverpool campeón 2023 le hizo goles a Corinthians en la Libertadores al histórico Federico Santander el paraguayo con años de trayectoria en Europa hicieron un culo de fichajes para este 2024 Nacional quiere emular un gran año y para mí es Nacional Cristal fase 3 acuérdense y vamos con el único equipo ecuatoriano en fase 2 Nacional de Quito el Nacho contraesportivo esportivo trinidense de Paraguay un equipo debutante en Copa Libertadores y a ver estuvo a nada de ni siquiera clasificar al torneo les digo está acá por diferencia de goles en el torneo anual del año pasado más en el clausura se cayó todo e igual le dio para clasificar y ese parco rendimiento que llevaron a fines del 2023 lo extrapolaron para este 2024 siendo que esportivo trinidense marcha penúltimo de la liga siendo el equipo con más derrotas por el momento debutante de momento bastante flojo es tranquilamente una presa para un equipo con experiencia como lo es el Nacho que además cierra del local en Quito mi favorito es el equipo ñaño sin ninguna duda vamos con Bragantino versus Águilas Doradas de Colombia en portugués le dirían Braganchino y el año pasado recalcábamos que las Águilas Doradas habían sido punteras de la apertura punteras del clausura puntero de todo el anual y no ganó nada criticábamos ese sistema injusto que manejan allá en Colombia y hoy Águila se encuentra en la fase 2 de un momento regular en la liga de Colombia con altos y bajos ahora últimos se bajaron al mejor equipo del momento millonario de Bogotá campeón de la Supercopa por lo cual se espera que en esta fase previa pueda encestar otro golpe y así ser el tercer equipo colombiano en una fase de grupos empieza así un proyecto nuevo al mando del Bolillo Gómez el cual nuestros hermanos ecuatorianos lo aman y respetan sobre todo por la Copa América 2019 no bromita los ñaños yo me acuerdo en esos años renegaban a mansalva con el Bolillo que lo que hizo en el 2002 lo tapó con lo que hizo en el 2019 ahora con Bragantino enfrentar a Bragantino yo dudo que puedan llegar lejos este es el equipo del portugués Caixinha es el equipo que él armó en 2023 cuando arribó a fines del 2022 es el equipo que moldeó construyó trabajó y lo metió a la Copa Libertadores 2024 teniendo chances de salir campeón del Brasilerado hasta en la antepenúltima fecha porque este 2024 es el remaster del buen 2023 por así decirlo marcha bien en el campeonato paulista por ahora clasificado a la Copa de Brasil y este proyecto apunta como mínimo unos octavos de final el día de hoy le ganaron a Sao Paulo imagínense y ahora si hablamos de nóminas de planteles bueno hay una diferencia escandalosa muy notable a favor de los brasileros no sé ustedes pero yo a Bragantino no lo quiero enfrentar nunca y le tiro mis fichas para la fase 3 vamos con el partido más intrascendente de la fase 2 portuguesa de Venezuela con Palestino de Chile miren yo les voy a ser sinceros y este partido no los voy a ver ni cagando o sea cómo se te ocurre que yo voy a mirar un portuguesa versus Palestino ni los propios chilenos van a mirar ese partido no jodan no sé pasa Palestino abrazo y chau Betano es una de las casas de apuestas más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles y en casinos de 100% con apuestas de 1000 soles con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti el link te lo dejo en la descripción de la semana el link te lo dejo en la descripción y de la semana de la semana Gracias por ver el video.